Este primer mundo, como le dicen, sí, tenga cuidado siempre y cumpla las reglas importantes de cada una de nuestras ciudades. Les habíamos ofrecido hablar de las cataratas y ¿sabías tú que en el Ecuador se han diagnosticado 50 mil personas más o menos con esta enfermedad? Claro, y también en el mundo alrededor de 25 mil millones de personas pues están invidentes precisamente por esta causa. Fíjate tú, parece que no fuera algo relevante, nos preocupamos de otros síntomas o hacemos un chequeo de todo el cuerpo excepto de los ojos. Pero hay que estar muy alerta en esto y para conocer un poco más sobre la realidad de las cataratas, lo vamos a conocer a través del testimonio, que es lo más directo y también de un especialista como es el doctor que nos acompaña. Precisamente usted tiene ahí la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a hacerlo, se trata, vamos a ver si es que ordenamos un poco el tema. Así es, Angelita Puga, empezamos por usted, muchísimas gracias por estar aquí. Sofía Ortiz y además Pedro Finol. Pedro Finol, usted es el experto en la materia, ha estudiado durante varios años lo que es la oftalmología y lo que representa este tipo de enfermedades que se presentan en nuestros ojos. Le vamos a preguntar, Angelita, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo se dio la catarata? ¿Cómo usted se enteró que tenía cataratas? Esos bellos ojos que tiene. Justamente yo acudí a Andes Visión, a la clínica y ahí es cuando me hicieron los exámenes y me dijeron que era catarata. Después de las dos ocasiones que acudí me dijeron que tenía ojo vago. Entonces yo me conformé con eso. Nos contaba una anécdota usted y era que, por ejemplo, estaba manejando una época y casi, casi llega a chocarse porque esto fue casi un momento a otro tiempo. ¿Qué síntomas presentó usted? Fue rápido. Empezó con la luz del sol al parabris, que empezó a hacerse todo blanco, a brillar. Entonces yo no podía manejar, tuve que hacerme a un lado y esperar. ¿Luego le pasó eso o ya se quedó así? Empezó así, ya siguió así. Y ese momento fue donde los especialistas. Que yo ya me comencé a asustarme y ya después igual ya comencé con los semáforos. Los semáforos ya no los podía ver. Ya no los podía ver. ¿Y es como una luz o es como una parte que se borra? Es borrado, es como si se hubiese puesto una cortina adelante. Y no se ve. Y no se ve. Es justamente como yo en el ojo izquierdo es el que se me forma esa catarata, pero rápido. Fue en poco tiempo. Fue muy rápido. Vamos a escuchar también, antes de escuchar a nuestro especialista, a Sofía, que nos acompaña esta mañana en el estudio. Sofía, ¿cuál fue tu caso? Yo cuando nací tenía catarata congénita. Eso es más o menos hereditario. Ok. A los seis meses de nacida me tuve que someter a una cirugía. Me sacaron el cristalino porque este estaba como que cubierto por una capa más o menos gris, opaca. Y si no me sometía a dicha cirugía, podía, o sea, no veía nada. Me podía quedar prácticamente ciega. Después de un tiempo me dijeron que podía someterme a una cirugía de lente intraocular. Y recién hace un mes me hicieron la cirugía en el ojo derecho. Y prácticamente el 20 de noviembre, hace una semana prácticamente, me hicieron la cirugía en el ojo izquierdo. Y me pusieron un lente intraocular. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de esta operación? De manera positiva, muy bien, muy bien, porque veo mucho mejor. La visión es más amplia. Y sí, sí noto mucho la diferencia. Puedo desempeñarme más. ¿Puedes manejar? No. O sea, todavía no. Es un proceso. Es un proceso. Doctor Finol, le queremos preguntar, ¿cuáles son las causas para que a una persona se le presente cataratas? Buena pregunta, Diana. Y de antemano, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa más cerca. Te cuento. Primero hay que dejar claro lo que es la definición de catarata. Se presta a veces a confusión y eso uno lo ve cuando examinamos a los pacientes. A veces el paciente confunde la catarata, la condición de catarata con el perigio. El perigio es una carnosidad que es un proceso de crecimiento de la membrana conjuntival sobre la córnea. Y eso es una cosa absolutamente independiente de la catarata. La catarata es un problema interno del ojo. Es cuando la lente interna del ojo, llamada cristalino, se torna opaca. Esa es la definición. ¿Se puede ver, pero también? Se puede ver cuando el nivel... ¿Se puede apreciar a simple vista? Y una catarata grado 2 puede, obviamente, limitar la visión del paciente. ¿Desde qué grado es recomendable operar? Eso es muy variable. Buena pregunta, Arturo. Es muy variable porque hay pacientes que con una grado 1 o grado 2 ya tienen, digamos, limitación de las actividades diarias, como leer, utilizar la computadora, manejar. ¿Es progresivo? ¿Los grados son progresivos? Son progresivos, exactamente. ¿Qué debe evitar un paciente que padece de cataratas? A ver, lo primero que hay que hacer, que me hablabas de las causas. Además, la principal causa en nuestro medio de las cataratas es la edad, o sea, las cataratas seniles, o sea, es más frecuente en edades ya superiores a los 60 años. Pero también tenemos los casos de cataratas congénitas, son menos frecuentes, pero sí los tenemos. O sea, si su padre tuvo, su madre puede... Puede tener, o sea, tiene carácter hereditario, pero lo más probable es que lo de ella haya sido por una anomalía genética. Una cosa es que sea genética, otra cosa es que sea hereditario. Por supuesto, no es lo mismo. Entonces, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer para responder a tu pregunta? Un paciente que nota los síntomas que presentó la señora, son los clásicos que presenta un paciente con cataratas. Primero, visión borrosa. Segundo, muchos pacientes ven halos alrededor de las luces, sobre todo cuando van manejando. Disminución del tono de los colores. Pero aquí lo más importante, Arturo y Diana, es que el paciente, esos síntomas le limitan el diario vivir. Por supuesto, es limitante. Y yo lo que quería preguntar ahora entonces, ¿cuáles son las medidas que uno debe tomar? ¿Qué quiere decir la operación? ¿En qué consiste la operación? Exactamente. Buena pregunta. Básicamente, el paciente que siente esos síntomas, simplemente tiene que ir al oftalmólogo. Nosotros hacemos un examen completo, luego lo sometemos a una serie de estudios especializados que nos van a ayudar a profundizar el diagnóstico de la catarata, a elegir el lente intraocular que debe de utilizarse para después de la cirugía, porque entendamos que la cirugía que utilizamos o que hacemos... ¿Qué es lo que haces así? Para curar la catarata, para extraerla, se llama facoemulsificación. Abreviémoslas para hacernos un poquito más explícitos con el nombre de faco. Le hacemos una faco al paciente. Es un equipo, ¿ok? Que es una consola. Metemos una punta de titanio que vibra a frecuencias ultrasonicas. Estamos hablando de Arturo de más de 36 mil veces por segundo. La metemos dentro del ojito, esa puntica vibra, aspiramos la catarata y una vez aspirada la catarata, eso es una cirugía sin dolor. Lo hacemos con anestesia tópica, por lo menos yo uso anestesia tópica. Hay otros colegas y eso es bienvenido, utilizan anestesia local con inyecciones, pero eso es criterio de cada cirujano. Pero en cualquier de los casos es una cirugía no dolorosa, es ambulatoria y la recuperación es bastante buena en un promedio de una a dos semanas. Una vez que extraemos la catarata, implantamos un lente intraocular, que normalmente es flexible. O sea, es... ¿Es incómodo el lente intraocular? No, no es incómodo. Una vez que el lente entra dentro del ojo, él entra como acurrucadito, como dobladito. Una vez que ya está dentro del ojo, él se abre, se expande y se acomoda, digámoslo así. Pero obviamente uno tiene que acomodarlo también en el momento. ¿Cuánto dura la operación? ¿Perdón? ¿Cuánto dura la intervención? La intervención dura, un estimado también dependiendo de la velocidad del cirujano, entre 15 y 25 minutos. ¿Es costosa esto para decir? No es tan costosa. No es tan costosa. En relación a otros países y a otras cirugías del resto del organismo, no es tan costosa. Sofía, ¿qué les diría a las personas que tienen la misma enfermedad y que, bueno, tienen miedo de realizarse la cirugía? Bueno, yo la verdad les, yo les recomendaría a la gente que sí es una, es una buena, se podría decir una buena decisión, porque, o sea, es más para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Por supuesto. Porque no, o sea, prácticamente es eso. Claro que sí. Claro que sí. ¿Hay también alguna conclusión con las que nos puede ayudar? Para mí sí, sí, tiene que ser operado. ¿Le cambió la vida a usted? Le cambió la vida totalmente. Hay que hacerlo. ¿Y la vida ahora normal? Sí. ¿Cómo antes? Es normal. Claro, yo tengo que hacerme nuevamente una cirugía en el lado izquierdo en la que se me produjo, porque está avanzando, no se quedó ahí. Eso sigue avanzando y, bueno, eso es terrible. El mensaje, entonces, lo antes posible, diagnosticarse para poder someterse a todas estas intervenciones. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí, por haber compartido sus testimonios y además todo su conocimiento. Fue un honor, Arturo Villara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos siempre agradeciéndoles por su sintonía. Recuerden que mañana nos vemos nuevamente de 8 a 9. ¿Un locrito hoy? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Un locrito? Qué rico. Nos despedimos nosotros. También con chocolate ecuatoriano que nos dejó el chef. A propósito, le decía, en la línea aérea más exclusiva del planeta, se da Pacari a todos sus clientes, esta Emirates famosísima, que acá creo que no viene. Nuestro chocolate. Pero dan chocolate ecuatoriano. Nosotros nos despedimos. Ustedes que vuelan esas aerolíneas, ¿no? Ya saben. Exclusivas. Bueno, gracias. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Chao.